Hoy, como siempre, debo ser ejemplo de civilidad y entender que a pesar de recibir una muy importante aprobación después de haber trabajado con muchas cosas en contra, el resultado de la contienda electoral no me ha favorecido. En la ciudad se manifestó una parte muy importante de ciudadanos a favor de mi proyecto, lo cual agradezco enormemente. Hace poco esta fuerza política no existía y hoy suma cerca de 50 mil votos. Ustedes, amigos, saben que he dado en este ejercicio democrático todo mi esfuerzo y que por voluntad no ha quedado. Su expresión en las urnas no solo significa su aprobación a mi propuesta, también representa una voluntad que esperan pueda ser cumplida y respetada por el gobernante que habrá de ser electo. Solo me falta reconocer democráticamente a Enrique Rivas Cuellar como ganador de esta contienda. Espero que pueda interpretar la gran división de opiniones que se manifestaron y que utilice esa voluntad popular para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. Y si no lo hace, que el pueblo se lo demande.